Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Casey Y en este video vamos a hablar de la arepa porque la arepa es hablar de Venezuela Además que hace unos días, específicamente el 9 de septiembre, fue el día mundial de la arepa Así que yo dije, ¿saben qué? Vamos a hablar aquí de la arepa porque además la arepa, mi amor O sea, yo llevo la arepa en la sangre, yo amo las arepas Y todos los venezolanos, o sea, todos los venezolanos, el que no le guste la arepa, eso está medio raro Porque es parte de nuestra cultura y de nuestra cultura gastronómica Y además voy a prepararles arepa porque muchos de ustedes me han preguntado que cómo se hace la arepa Así que voy a cocinarles arepa para que vean cómo se hace, además que es súper sencillito, muy fácil y delicioso Esto que tengo por aquí se llama Reina Pepiada La Reina Pepiada se ve su nombre a una reina de belleza, a una Miss Venezuela ¿Qué más creo yo que eso? Que una arepa y una Miss La Reina Pepiada es mi arepa favorita, bueno, la Reina Pepiada y la cifrina que la tengo por aquí Les voy a mostrar cuál es la cifrina Uy, ya va que esto está, mi amor, eso me Hasta que ni se puede agarrar La cifrina es la misma que la reina que Pepe ha dado, pero la cifrina lleva queso amarillo En verdad la cifrina es mi favorita, con queso amarillo la da un sasoncito más sabroso Oh, qué rico La Reina Pepiada lleva, es facilito, es pollo desmechadito con mayonesa, sal y aguacate Y a la cifrina le agregas el queso amarillo La preparación de la arepa se remonta a nuestros ancestros indígenas quienes la hacían apilando el maíz Actualmente tenemos esta maravilla que se llama harina de maíz ya precocida El que nosotros utilizamos en Venezuela es harina pan Es clásico, en los años 60 se creó esta harina pan Se acabó la piladera, era el eslogan de cuando se lanzó la harina pan Hay muchísimos tipos de arepas, o mejor dicho, hay muchísimos rellenos de arepa Esta que tengo acá se llama catira Y es pollo, también desmechadito, pero con otra preparación Y queso amarillo Esto también es una delicia Está bueno Como se han dado cuenta, los rellenos de arepa aquí en Venezuela tienen nombres muy particulares La catira, la cifrina, Reina Pepiada, Domino Que es la siguiente que vamos a probar Es este que tengo por aquí Es con caragotas o frijoles negros Y queso rallado blanco A mí realmente la Domino no es mi favorita Además de estos rellenos de arepas que les estoy contando Tú puedes rellenarla con lo que quieras Con lo que se te ocurra Una de mis favoritas es Queso rallado blanco que es bien salado Con mantequillita Y aguacate Eso no tiene ningún nombre específico No me he podido olvidar de una que es muy famosa Que se llama la pelúa Es esta que tengo por aquí Es carne desmenuzada Con queso amarillo Miren esta delicia Miren eso Miren por acá Tengo una Que es como popular Pero al mismo tiempo Yo no sé Yo no la conocía La pedí en la arepera Y nadie la conocía Como que ¿Qué es eso que estás pidiendo? Y yo que mira ¿Qué tal el menú? O sea la tenían en el menú Y no sabían qué era Y de hecho yo jamás la había escuchado Jamás Pero bueno Lo busqué en Google Y en muchas páginas Donde hablan de los rellenos de las arepas venezolanas Pues está esta Que se llama Pata Pata Es raro Y te lo juro Que es primera vez que yo la he probado Si tú la habías probado Si la habías escuchado Cuéntamelo Bajo en los comentarios Y si no la habías escuchado Cuéntamelo también Para no sentirme sola en esto Porque ¿Qué es eso? ¿Cómo no voy a saber Que es pata pata Chicos? Pero vaya vaya Tiene Rolo De aguacate Aquí Ven esto O sea Me pusieron aguacate entero No sé Cómo agarrar esto Dios mío Ay Dios mío Esto va a ser un desastre Es súper bonita Porque tiene colores lindos Ay Dios mío La pata pata tiene Caragotas Queso amarillo Aguacate Y tomate Yo se los juro Que nunca la había escuchado Bueno vamos a ver Qué tal esto Dios mío Pata pata Lo bueno No escatiman con el aguacate O sea En serio Esto fue lo que me pusieron de aguacate Casi me ponen todo el aguacate No me quejo No me quejo Divino ¿Qué les parece Si nos vamos a la cocina Para enseñarles A hacer una arepa Venezolana Ah bueno Porque sí Esto se discute Entre Colombia Y Venezuela ¿De dónde es la arepa? ¿De dónde crees tú Que es la arepa? ¿De Venezuela o de Colombia? Yo lo único que sé Es que ambas son deliciosas Y yo no me voy a poner A pelear por eso Yo comparto la arepa Con los colombianos Mis hermanos colombianos ¿Por qué no? Pero bueno Yo les voy a enseñar A hacer una arepa venezolana Vámonos a la cocina Bueno ya estamos en la cocina Y aquí tengo mis cositas Para hacer las arepas Lo que vas a necesitar Es harina pan O harina de maíz precocida La harina pan Que es un clásico Que en Venezuela Se ha vuelto difícil de encontrar Pero es lo que usamos Vas a necesitar un bol Y sal Eso es todo lo que vas a necesitar Para hacer la arepa Ahora el relleno Queda por tu cuenta En estos días Subió una discusión En las redes sociales Sobre qué se echa primero ¿La harina o el agua? Bueno yo le echo primero el agua Después la sal Y de último la harina Y si lo haces diferente Señor A usted le quedan esas arepas con grumo Porque no hay de otra Se lo juro Si lo haces al revés Te va a quedar grumo ¿Cuánta cantidad de sal? Mira al ojo Al ojo Puedes ir echando un poco De hecho yo hasta con las manos lo hago Y después vas viendo Y la harina También es al ojo Perdóname esa Que no les tengo las medidas Pero en serio Yo aprendí a hacer esto al ojo Desde que tengo 10 años Sí Desde que tengo 10 años Yo creo que la primera arepa que yo hice Tenía 10 añitos Y lo hice al ojo Mi mamá me enseñó al ojo Y así lo hago Entonces lo que vamos a hacer Echar la harina En el agua ya previamente con sal Y luego vamos a amasar La vamos a agarrar así Y lo amasamos Y ahí vamos viendo Si necesita más harina o no Así que vayan echando poco a poco Hasta que ustedes aprendan A hacerlo al ojo Pero vean Mira Esto está Muy pero muy aguado Esto necesita Más harina Entonces se le coloca Un poco más de harina Lo amasas así Vean Si lo hacen así Como yo Que primero agua Sal Y luego la harina No les quedan grumos Fíjense que ya está agarrando Otra con textura Pero sin embargo Le sigue faltando Un poquito más de harina Y ya allí Ya está agarrando bien La contextura Que debe tener La arepa La masa de la arepa Esta es la contextura De la arepa De la masa pues Y ahora vas a agarrar Y vas a hacer Una bolita Así Trata de hacer la bolita Lo más bonita que puedas O lo más redondita Porque entre más redondita La bolita Es más probable Que la arepa Te quede más bonita Vas a empezar A aplastarla De esta manera De una mano A otra De una A otra mano Miren que bonita Allá está Redondita Y esto lo vamos a llevar Al budare Y ahí está Listo Esto es un budare Este está bien viejo Está viejito Pero bueno Igual funciona Pero si no tienes un budare No importa Porque también Lo puedes hacer En un sartén Y te van a quedar Igualito Y este tipo de arepas Es arepa asada Porque también puedes hacer Exactamente el mismo procedimiento Que les enseñé Pero luego En vez de llevar la arepa A un budare Es echarla En un caldero Con aceite bien caliente Y también es delicioso Tú cuando haces arepa Primero le echas el agua Y luego la harina O la harina Y luego el agua No, primero le echo la harina Y después el agua ¿En serio? Sí, me queda bien No eres de mi team Bueno Díganme ustedes abajo En los comentarios Si saben hacer arepas ¿Cómo la hacen? Primero el agua La sal y la harina O la harina Y luego la sal y el agua Me sorprendió ahora No pensé que tú Eras de otro equipo Perdiste ahora Aquí en la receta Que te salen la harina pan Dice primero agua Mi amor Agua Luego La harina Luego la sal Y luego la harina Agua Yo sabía que yo no podía estar equivocada Vale Que mi mamá me lo enseñó así Primero el agua Para que no se me hagan grumos En la masa Luego que pasen unos 10 minutos La vas a voltear Pero sinceramente O sea Les voy a ser demasiado sincera No sé cuánto tiempo pasa Uno simplemente sabe Cuándo tiene que voltear la harita Es algo venezolano Bueno Vamos a voltearla ya Fíjense cómo está ya doradita Vamos a esperar Vamos a dejarla ahora Para que se cose al otro lado Y ya luego va a estar lista Y ya la volteamos Y fíjense cómo quedó de este lado Un truco para saber Si la arepa está lista Es hacerle así Y si suena así Como escucharon Es que eso está listo Sin embargo Por ejemplo Esta arepa No está tan tostada Por el otro lado Así que tú podrías Dejarla un poco más Si te gusta más tostada Si no Te la puedes comer así Eso está listo Y bello Por cierto Esta arepa así solita Se le llama viuda Así que bueno Con una viuda Que me está quemando los dedos Me voy a despedir de ustedes Espero que les haya gustado este video Y si fuese Ya sabes lo que tienes que hacer Darle like Y suscribirse a este canal Y compartirlo también Muchos mordiscos Sabor arepa Creo que este fue El peor tutorial De arepas del mundo No les dije medidas Y que bueno Todas las ojo Ustedes vayan viendo Cómo queda Pero así aprendí yo Y si yo aprendí así Ustedes también pueden hacerlo Nos vemos en elテal ¡Gracias!